Tengan todos un bendecido día. Dime tú qué opinas en los comentarios, de qué encuestas recientes sugieren que Donald Trump podría asegurar la presidencia de los Estados Unidos si se celebrarán elecciones esta semana. Mis amigos, las encuestas muestran a Trump aventajando a Joe Biden por tres puntos, lo que indica una victoria potencial para el patriota. La ventaja de Trump en las encuestas probablemente se deba a su sólida base de seguidores, que se han mantenido leales a pesar de un tumultuoso y largo acoso y malintencionados comentarios con respecto a él. No está claro si el presidente Biden podrá mantener su liderazgo y asegurar un segundo mandato, debido al escándalo que se está desatando. La campaña de Biden ha ido perdiendo impulso y seguirá haciéndolo a medida que se acerquen las elecciones. Es probable que los próximos meses de campaña sean decisivos para determinar el resultado de las elecciones, que hasta el momento darían al patriota como ganador. Mis amigos, este es un giro inesperado de los acontecimientos considerando que los índices de aprobación general de Trump han sido más bajos que los de otros presidentes. Es probable que esto se deba a una combinación de factores, incluido el clima político actual del país y la capacidad de Trump para obtener el apoyo de su base. La gente también está respondiendo a sus promesas de mayor seguridad laboral y menores impuestos, algo que muchos estadounidenses buscan. La capacidad de Trump para aprovechar las luchas económicas del país se ha visto como un factor importante en su apoyo. La capacidad de Trump para conectarse con la gente es algo que Biden no ha podido hacer con tanta eficacia. Además, el éxito de Trump en política exterior, particularmente en Medio Oriente, le ha dado una ventaja sobre Biden en términos de seguridad nacional. Trump también ha podido capitalizar la actual insatisfacción del país con el actual gobierno y sus apoyos a países que no lo merecen. Ya ustedes saben a cuáles me refiero. Y eso es todo por el momento mis patriotas, esperamos que esta noticia haya sido de su agrado para empezar este bello día. Dios los bendiga a todos, recuerda activar la campanita y nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias a todos por los comentarios.